Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes. Estamos en la Avenida de Madrid, muy significativa la dirección, en la ciudad de La Alhambra, en Granada, y estamos frente a la iglesia o la parroquia de San Isidro Labrador. Es una parroquia, pues bueno, moderna, ya vemos de estilo modernito. Tiene algunas imágenes bonitas, como esta virgencita, con el niño que está haciendo el saludo del ve. Y tiene unos naranjos, es muy van, toda la entrada. Y nos hemos venido hasta aquí esta tarde porque lo especial de esta iglesia, de esta parroquia, es que en su interior se conserva la única imagen, que nosotros sepamos, que existe de la Virgen de la Granada en la ciudad de La Alhambra, es decir, en Granada. Por lo tanto, lo que queremos transmitirles es una de esas anomalías, pero vamos, de envergadura grandiosa, no sé qué palabra utilizar, pero que a la gente de Granada le da igual. Yo a veces he hablado con algunos, y algunos historiadores incluso, y les explico un poquito el origen de la Virgen de la Granada, que representa el fruto prohibido, y claro, pues aquí la patrona, la madrina, es la Virgen de las Angustias. Imagínense que su plantación de la alegría de la Virgen de la Granada, que representa la alegría, la verdad, el amor, el fruto del amor, a la Virgen de las Angustias, que representa todo lo contrario, la tristeza, la pena, el dolor, pues eso es lo que consiguieron y han conseguido esta gente en estos últimos 500 años. Que las gentes de Granada adoren, se arrodillen, ante la Virgen de las Angustias, y la Virgen de la Granada, pues es que les da igual, ni se hacen, ni se plantean la reflexión de cómo puede ser que la Virgen de la Granada en la ciudad de Granada no tenga ni siquiera una iglesia o una pequeña ermita en su nombre. Bueno, vamos a entrar porque la misa va a empezar pronto y tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a hacer el ingreso. Si bajo la voz, por favor, discúlpenme, porque ahora ya dentro hay gente. Y recordamos que es la parroquia de San Isidro Labrador y le han dejado un huequecito a la Virgen de la Granada, que es la que nosotros vamos a venerar. Estamos entrando ya. Es bastante grandecita, como vemos. Y al fondo está San Isidro Labrador y recordemos que la dirección es Avenida de Madrid, o sea, todo encaja, porque Madrid es la madre. Bueno, allí está el retablo principal y aquí está la imagen de la Virgen de la Granada. Es muy recargada, como pueden ver. Aquí hay unas banderitas con el simbolismo y lo importante es, pues ahí vemos al niño con una granada en la mano. Ahí vemos al niño con una granada en la mano y la madre también tiene un ramito de granadas en su mano derecha. Por lo tanto, esta es la imagen que nos queda en la ciudad de Granada de la Virgen de la Granada. Para que vean ustedes la anomalía tan grande que hay, dado que aquí el símbolo de la Granada está omnipresente. Todas las calles tienen el símbolo de la Granada, del fruto, muchos negocios, en fin. Realmente la Granada es, como es natural, como su propio nombre indica, el símbolo de esta tierra. Sin embargo, la Iglesia, una vez más, pues ha manipulado las mentes y los corazones de las gentes para que ni siquiera se pregunten cómo es posible que en la ciudad de Granada no haya, y ya no decimos ni siquiera que sea la madrina de Granada, pero que no haya una Iglesia en su nombre. Vamos, es inaudito. Tenemos que decir que el poder de la Iglesia en esta ciudad es total, es absoluto. Aquí nadie levanta la voz. Los políticos están todos bien adoctrinados. Todos, los sindicatos, todos, toda la gente, desde el tiempo de los Reyes Católicos, pues bueno, acabaron con la disidencia, acabaron con la resistencia, con la rebeldía, vamos a decir, para ser exactos. Y lamentablemente, pues el pueblo es sumiso, es callado, es acomodaticio, y nadie levanta la voz. Han estado no sé cuántos años sin tren, y yo no recuerdo que hayan hecho una manifestación en esta ciudad. Sin tren quiere decir sin tren. Quitaron el tren tradicional y tardaron como cinco o seis años en que viniera el ave. Y aquí nadie ha dicho nada. Esta es la gente que han conseguido tener en la ciudad donde está el tesoro, que es la Alhambra, porque lógicamente, si la gente tuviera un mínimo de conexión con lo que es el tesoro de la Alhambra, pues se pondrían a temblar, como es natural. Así que han conseguido esa población, acomodaticia, sumisa, callada, aceptan todo lo que le echen, absolutamente todo. Y de lo más grave para mí es ver que la Virgen de la Granada está aquí en un rincón que le ha dejado San Isidro Labrador, que está ahí al fondo, y la tienen aquí como recogida. Por no estar en la calle, pues mira, la han puesto aquí. O sea, vergonzoso. Bueno, ya nos vamos a ir. Le tiramos un besito a la Virgen de la Granada y al chiquitín. Y nosotros hemos venido a honrarla, lo hemos hecho. Hemos hecho nuestras ofrendas. Y ya nos retiramos porque va a empezar la misa y empieza a venir gente. Feligreses. Y lógicamente, pues nos tenemos que ir retirando de esta iglesia que, bueno, es relativamente acogedora, pero claro, cuando uno empieza a ver imágenes terribles de las que ponen aquí, pues uno se tiene que ir rápido, rápido. Así que, sin más que añadir, nos vamos a despedir desde la iglesia de San Isidro Labrador, en la avenida de Madrid, ciudad de la Alhambra, Granada, donde se encuentra, como hemos visto, la única imagen de la Virgen de la Granada en la ciudad de Granada, cuyo símbolo y escudo en el escudo es la Granada. En fin, sin comentarios. Así va y así nos va. Agur Sorionak.